La Pousada Alquimia está a 400 metros de la playa de Jericoacara y a 200 metros del centro de la ciudad. Ofrece un servicio de traslado en Buggie a las playas de los alrededores y conexión wifi gratuita. La Pedra Furada está a 2 kilómetros. Las 8 habitaciones de la Pousada Alquimia son amplias y sencillas, y disponen de balcón privado, baño y minibar. En 6 de las habitaciones hay aire acondicionado y en las otras 2, un ventilador de techo. Todos los días se sirve un desayuno bufe diario con frutas tropicales frescas, zumos y panecillos en la cafetería al aire libre. El establecimiento alberga un patio con hamacas y televisión. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.